¿Cuál es el centro de la enfermedad de Mer? ¿Cuál es el centro de la enfermedad de Mer? ¿Cuál es el centro de la enfermedad de Mer? ¿Cuál es el centro de la enfermedad de Mer? Y bueno, pues que sí, que tenía sentido del humor y que era alegre y tal, pero a una chica feliz completamente, dentro de todo ese dolor. Y en una de las ocasiones, o sea, nosotros teníamos que buscar este centro y lo había pedido el señor y llevábamos como dos años y el señor decía buscar este centro en Colmenarejo, me daba las características y no salía por ningún sitio. Y entonces ya estábamos todos preocupados, ya los que trabajan conmigo decían, mira, seguro que te lo ha dicho el señor. Pero a ver, si tú tienes línea directa, dile donde que te diga la calle y el número y ya está. O sea, ¿qué hacemos aquí buscando durante dos años esto? Y digo, ya, pero las cosas no funcionan así. Entonces yo, el grupo de los jóvenes, que es el que siempre ha estado más unido y con el que he empezado a hacer todo, les decía, por favor, tenéis que rezar por esta intención, es que no conseguimos lograr el centro. Eso es que, entonces ella la debería llevar mucho en el corazón porque cuando le hacen la biopsia, dice que vio como una, no sé, yo creo que es como una aguja grandísima, ¿no? Y que se le iban a meter para hacerle la biopsia pero sin anestesia ni nada. Entonces que lo vio y se revolvió, claro, y las enfermeras la iban a sujetar y porque, claro, eso debía ser tremendo, ¿no? Y entonces en ese momento, pues, vio a Jesús, le vino la imagen de Jesús que le decía, ofrécelo. Y entonces le dice que internamente, dijo, por el centro Belén de la UBJ, lo ofreció por esto. Y entonces ya, pues, se le fue a sujetar y se lo hicieron y dice, y entonces me entró una paz. Bueno, pues dos días después encontramos este sitio, ¿no? Entonces yo siempre le decía, Mere, es que tú eres una alma víctima del centro Belén. O sea que aquí te vamos, y yo quiero tenerla con una foto en un lugar privilegiado, ¿no? Entonces esto es uno de los motivos por los que queremos tener este homenaje a Mere. Así que para terminar, pues yo pido un aplauso muy fuerte, muy fuerte a los papás de Mere. A los que decía Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!